Bueno gente, como sabrán, hace un par de días atrás yo subí un video hablando sobre el diseño de clases y la filosofía de Blizzard a la hora de cambiar las clases y modificarlas en el parche 8.0, o sea para Battle for Ashroth la siguiente expansión. Pero uno de los puntos que a más gente preocupó era el tema del arma artefacto, que cuáles clases van a tener el arma artefacto como habilidad, cuáles no, cuáles como talento, etc. Así que hoy día yo les traigo este video gracias a Wowhead, como ven estamos jugando su página web, ya que ellos ahora tienen un calculador de talentos donde tú puedes ver cómo se van a ver los talentos para tu clase en Battle for Ashroth. Así si es que tu arma artefacto se vuelve un talento ya lo podrás saber cuando salga y también ya te preparas para los cambios que se vienen porque por lo menos en mi caso, que es chamán elemental, los cambios son muy muy grandes. Así que bueno, obviamente yo no me sé todas las clases del juego así que yo no voy a poder estar haciendo un video mostrando todas las, cada una de las especializaciones y los talentos y tal. Además de que el video duraría hora y media, así que solo vamos a ir con el chamán elemental para que se hagan una idea más o menos de qué va. Así que obviamente les dejo el link en la descripción a esta página web, además de el link a los talentos de honor de PvP. Por si es que tú eres una persona que hace mucho PvP y te interesa echarle un vistazo a cómo se va a ver en tu clase. Pero obviamente los talentos en sí son más importantes que los de PvP, ya que estos son importantes tanto en PvE como en PvP. En ambos toman efecto. Así que sin más dilación, comencemos pues entonces con el chamán elemental. Como ven le hacemos click, nos deja elegir la especialización, ponemos elemental y acá nos muestra todos y cada uno de los talentos que van a ser pues obviamente de Battle for Azeroth. Y para los que sean chamán elemental ya estarán viendo varios cambios, por aquí y por allá hay muchas cosas diferentes ya. Por ejemplo, este lo han cambiado de lugar, sino que costaba acá, el 75, cosas por el estilo. Habrá muchas personas que dirán, puta yo no sé hablar inglés, ¿qué hago ahora? Pues no se preocupen gente que con la magia de Google Traductor nosotros podemos verlo todo en español. Obviamente no es la mejor traducción del mundo, pero si es que tú no hablas inglés, esto te va a hacer el trabajo muchísimo más fácil. Así que bueno, ¿cómo era la habilidad de armar artefacto del chamán? Se lo voy a resumir lo más posible para que se hagan una idea ahora. Pues básicamente tenías una habilidad que era un pequeño cast, que cuando lo completabas, tu siguiente cadena de relámpagos y tu descarga de relámpagos se volvía instantáneo, los siguientes tres. Además de que hacía un 200% de daño adicional. Así que básicamente era para hacer un AOE exquisito o si no para meter mucho daño burst a single target. Y esa habilidad era muy importante para el chamán mental a la hora de hacer AOE, ya que era muy muy buena para cosas como mazmorras míticas y cosas por ese estilo. Pero obviamente ya no tenemos mal arma artefacto, ¿qué hacemos ahora? ¿dónde va a estar? Pues tenemos este nuevo talento que se llama Stormkeeper, o imagino que en español sería el guardatormentas. Google Traductor no reconoce todas las palabras como inglés, porque Stormkeeper quizás en sí no exista como palabra. Pero bueno, ahí está, guardatormentas. Y básicamente lo que hace es que tus próximos dos descargas de relámpagos o cadenas de relámpagos sean lanzados instantáneamente y activen una sobrecarga elemental en cada objetivo. Como ven, perdimos uno, ya no son tres los que podemos tirar, sino que ahora son solo dos. También perdimos el 200% adicional, pero a cambio ganamos una sobrecarga elemental. Así que pues la verdad, la habilidad no la perdemos, pero no sé, está muy nerfeado a como era ahora mismo. Así que no sé si es que la vamos a estar ocupando todos, porque además compararlo con Ascendencia, que es una habilidad muy buena para el chamán, es difícil elegir la verdad. Pero como ven, la habilidad no la hemos perdido. Entonces la gente que realmente le gusta esa habilidad o que cree que es muy importante para su rotación y tal, no la va a estar perdiendo. Obviamente gente, esto no es para todas las clases. Quizás para la tuya se vuelva una habilidad base y por eso no la veas como talento. Quizás ni siquiera lo tengas nunca más ni como talento, ni como habilidad base, ni como pasiva, ni como nada. Así que también puede ser eso. Así que les aconsejo un montón que vayan a la página que les dejo en la descripción y le echen un vistazo a ver si es que tu habilidad se encuentra allí. Pero obviamente gente, tengan esto siempre en mente en videos de este estilo, esto podría terminar no siendo así. Esto está siendo datamineado del cliente alfa de Battle for Ascends. Esto podría estar cambiándose radicalmente dentro de media hora o un día antes de que salga en los servidores oficiales. Hasta que ustedes no lo vean en el juego con sus propios ojos, no en el PTR, sino en el parche 8.0 Live, entonces todo se podría estar cambiando. Pero el hecho de que ya está todo tan descrito con ya imágenes, con íconos y con todo, nos da una idea de que esto ya probablemente podría terminar siendo así oficialmente. Así que de todas maneras les aconsejo yo realmente que vayan y le echen un vistazo a sus clases a las que más les interese saber. Y hagan una pequeña comparación, a ver si es que les gustan los cambios, si es que no. Así se preparan un poquito cómo vamos a estar jugando. Quizás cambien su rotación actual para prepararse un poco mejor para Battle for Ascends. O quizás tengan muy pocos cambios o los cambios no te gusten absolutamente nada y quieras ya empezar a mainear una nueva clase. Podría ser cualquiera de esas cosas, así que por eso les recomiendo una vez más que vayan a echarle un vistazo a estos talentos. Y si es que eres una persona que hace mucho PvP, pues obviamente también a los talentos de PvP, que como ven acá están. Que si es que habrán cambiado un poco o no, no estoy muy seguro, yo no hago mucho PvP, así que no lo puedo garantizar ahora mismo. Pero los de talentos de PvP les puedo decir que han cambiado un montón, al menos para el chamán elemental. Pero bueno gente, espero eso ha estado este video. Si ha sido, lea me gusta, compartanlo con sus amigos, comenten en el futuro, suscríbanse a probar más videos y nos vemos en el próximo video.